Chiapas presenta en el Panamericano de Taekwondo en Aguascalientes. En combate, Valdomero Gutiérrez gana medalla de oro y en formas Brian Herrera obtiene el bronce. Este domingo se realizará en Tuxtla Gutiérrez el Maratón Internacional Chiapas 2015. El banderazo de salida será a las 7.30 horas con la presencia del maratonista Germán Silva. Ocelotes de la UNACHE buscará sumar su primer triunfo de la apertura 2015 al recibir este sábado a las 16 horas al Tampico Madero en la cancha Salvador Cabañas. Cafetaleros y Lobos se enfrentarán este viernes por la noche en el Estadio Olímpico Tapachula en la fecha 7 de la Liga de Ascenso. En el Estadio Víctor Manuel Reina, Chiapas Jaguar recibe este sábado por la noche a León en la reanudación de la Liga MX. México y Argentina se enfrentan esta noche en una de las semifinales del Prolímpico 2015 para buscar uno de los dos pases directos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.